¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a esto que se llama... ¡Vallenatos con Alí! Aquí estamos, como todos los sábados, para presentarles Vallenatos con Alí a través de nuestro canal regional Telecaribe. Y como lo prometimos la semana anterior, tenemos a los ganadores del premio Grammy Latino, Felipe Pipe Peláez y Manuel Julián. ¡Un aplauso bien fuerte para ellos! Pipe, un placer tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa. A usted, a Manuel Julián. Gracias. Y vamos a seguir analizando este extraordinario trabajo discográfico que tiene revolucionado a todo el país. La gente quería estar aquí en nuestro programa, en la grabación. Reventaron las redes sociales, Instagram, Facebook, el Twitter. Y de verdad que nos sentimos muy contentos, de verdad que sí. Y de la convocatoria de Rumba 99.1, yo quiero hacerle un reconocimiento a este público tan hermoso que nos acompaña esta noche. ¿Dónde están las fans de Mana y de Felipe? Bueno, Felipe, hay canciones que han caído muy bien, que la gente ya las está solicitando en las diferentes estaciones de radio del país. Por ejemplo, hay una canción que lleva por título, Me caso contigo. Esa canción, hablemos de ese tema. Bueno, Me caso contigo. Es una obra de un hermano musical nuestro, ya muy querido por todos los colombianos, que se llama Wilfran Castillo. Wilfran Castillo hace parte prácticamente de nuestro equipo de trabajo hace ya varios años. Y cuando Wilfran me mostró esta canción, yo dije, te voy a pedir un gran favor, hermano mío. No me vuelvas a cantar otra canción por ahora porque después me confundes. Déjame esta canción, pero ya, y faltaban como seis meses para grabar el disco. Y yo le dije, ya, 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 no me muestres, porque Wilfran es lo que me muestra tres, cuatro, cinco canciones. Yo dije, no me muestres más. No necesito escuchar más. Esta canción, le tengo fe desde ya, guárdala y faltando un mes para la grabación me la... Porque a veces cuando uno toma las canciones con tanta, tanta anticipación, le pierde... El gusto. Le pierde como el gusto de tanto escucharla. Ya no son novedad. Entonces, se deja uno como engañar por la sensación de que ya no es novedad. Me caso contigo, Dios mediante, va a ser nuestro próximo sencillo. Aprovechamos, hablando ahorita del premio Grammy, aprovechamos. Algo que siempre hacemos cuando hacemos este tipo de viajes importantes. Aprovechamos. Así sea que nos toque dormir dos horas nada más, pero hay que aprovechar cuando se está en sitios así para grabar. Así que ni corto ni perezoso, yo dije, bueno, voy a Las Vegas, voy al Grammy, gane o no gane, yo voy a grabar. Así que me dediqué dos noches completas a grabar y logramos hacer el video, el video de Me Caso Contigo, que Dios mediante ya debe salir alrededor en julio. Bueno, a propósito de Me Caso Contigo, ¿cómo está el corazón de Felipe Peláez? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Muy tranquilo, muy tranquilo. Está soltero, está casado, rejuntado, separado. Estoy, estoy, bueno, mis seguidores saben que yo soy felizmente casado ya hace un tiempo. ¿Tiempo o no? Con mirada pícara y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Manuel Julián, ¿cómo anda el corazón de Manuel Julián? Yo sí estoy soltero. Compañero, Manuel Julián. Me cuentan que tiene un bosque que es de él. Manuel Julián, le dicen el terror del bosquecito. Bosquecito es un sector de Barranquilla por donde vive Manuel Julián. Por Springfield, por Carolina. Por Carolina, que eso, no hay nada que se mueva sin la orden de Manuel Julián. La gente, que la gente tiene visa y todo, en un sector. Para entrar al bosquecito. Ay, Dios mío, mi compadre Manny está en los años, en los años, los años dorados. Manuel Julián fue rey vallenato, ¿no? Sí, claro, infantil en el 99. Cuando se inauguró la juvenil también ocupamos una importante posición ahí. Estamos entre segundo y tercer puesto que damos. Y bueno, diferentes festivales de la región también fui rey. El festival de Barranca fui rey. Ya, bueno, muchos festivales. Y entre la categoría profesional estuve entre los cinco finalistas en años... ¿Cuántos años tiene Manny? Yo tengo 28 años. ¿28? Un pelado. ¿Y se piensa casar a qué edad Manny, más o menos? ¿O piensa seguir siendo soltero? Vamos a ver, vamos a ver. Hay que dejarle eso a Dios. Qué respuesta tan sabia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿ustedes quieren escuchar? ¿Me caso contigo? Bueno, Felipe, vamos a brindársela a todas estas mujeres lindas que están aquí esta noche disfrutando de nuestro programa Vallenatos con Alí. Por supuesto, yo quiero aprovechar... Esto es un programa muy especial y en los programas especiales pasan cosas especiales. Inesperadas. Sí, inesperadas que, bueno, que yo sé que más de una de ustedes nos va a apoyar con lo que vamos a hacer. Vamos a poner una serenata muy especial. Le vamos a dedicar esta canción a Alí. Esta canción, sí. Es una amiga nuestra. Por favor, llámala. Queremos que venga acá un ratito Lorena, nuestra querida Lorena. Venga, Lorena, venga para acá. Un aplauso para Lorena. Ella es esposa de un gran amigo. Es la futura esposa de un amigo nuestro. Vamos a recibirla con un aplauso bien fuerte a Lorena. Venga, Lorena. Siéntese aquí, a mi lado. Ella no sabe nada de esto. Miren la cara de pánico que tiene. Y voy a llamar a un amigo también nuestro. Un amigo de Felipe, de Manuel Julián. A Rafael Sequeira, al compadre. Le he hecho un aplauso bien fuerte. Bueno, Rafa, le pregunto el micrófono. Bueno, yo la traje a ella con engaño. Vamos allá. Y yo le dije, Felipe, ¿quiere que vayas? No te preocupes, que es una serenata. Es una demostración. Entonces yo quiero dedicarle una canción. Porque nosotros tenemos ya 17 años de estar viviendo. Ya yo quiero organizarme. Yo quiero casarme con ella. Compadre, quiero que le dediquen la canción esa. Muy bien. Entonces, vale así, presten atención a esto. Ella no sabía nada de esto. Es una sorpresa que le estamos dando. Un aplauso para Rafael Sequeira y para Lorena. Para ti, Lorena, con cariño, esta canción de Felipe y Manuel Julián. Esto lo estábamos planeando como de las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Tengo mil millones de ilusiones en mi mente y perdí la cuenta desde que te vi. Tengo el mar que es gratis cada vez que uno lo quiere. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me caso, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Contigo me caso, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Yo, yo, yo no quiero solo una noche junto a ti. Yo quiero despertarme con tu amor, los días que me queden por vivir. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, el amor más grande que tengo en la vida. Me caso contigo, no tengo salida, porque tú eres el gran amor de mi vida. Bueno, sin palabras. Lorena, no te lo esperaba. No, para nada. Bueno, mientras... Mientras Lorena y Rafa se dan besitos, nos vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos con más... ¡Vallenatos con Ali! Llega el momento de contarles cuáles son las cinco canciones más importantes de la semana en el Top 5 de Vallenatos con Ali. La número 5 de esta semana es para Martín Elías y Juancho de la Espriella. El tema lleva por título 10 razones para amarte. No me queda espacio para nadie. Soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. La número 4 le corresponde esta semana a Peter Manjarrés con este tema que le da título a su nueva producción mundial. Contigo no se comparan que subían hasta las nubes, pero después me palagaban. La número 3 de la semana es para Diomedes Díaz. ¡Qué vaina tan difícil! En la número 2 del Top 5 de Vallenatos con Ali, Tengo un Corazón con Felipe Pipe Peláez. Ay, tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por ti. Y la más importante de la semana, la número 1 en el Top 5 de Vallenatos con Ali, es para Silvestre Dangón, con esto que se llama Loco Paranoico. Loco Paranoico, no me trates más. Más loca, paranoica, eres tú y algo más. Solo un recuerdo. Esta es otra de mis canciones, otra canción hecha con el alma. Para darle a comprender a esa mujer que ya a lo último de tanto rogarle, ya no había que decirle para conquistar su amor, para estar allí con ella, no perder su amor. Y tuve que hacerle esta canción donde le digo Hazte el cargo que no me conociste Hay hasta el cargo que ya yo fallecí Hice una foto o cartaz tienes de mí Qué mala Qué mala Que solo tenga un recuerdo de mí Y es un recuerdo que no podrás borrar Porque es lo lindo que quedó entre los dos De las entrañas fue que nació este amor Como en los cerros la piedra está incrustada Que para arrancarla hay que derrumbarla Y con las manos no puedes tapar el sol Olvida todo menos esto que te diga Él es un hijo y al no puedes arrancarlo Hasta los discos que te hice Punto Luis Ves por el mundo y lo recoges Para borrarlo Y si lo escuchas en la emisora Apaga el radio No vaya a ser Se caliente en tus oídos Aquí estamos de nuevo con ustedes En Vallenatos con Alí A través de nuestro canal regional Telecaribe Con Felipe Peláez Y Manuel Julián Felipe, otra de las canciones Que ha gustado muchísimo Es Dile que te cuide Esa es la típica canción Para esos personajes Que de pronto Andan con un metro Andan con un martillo Con las frutillas y el cerrucho Los propios carpinteros Los cajoneros Como dicen popularmente Los propios cajoneros Si señor O como decía Nuestro gran filósofo cultural El maestro Diomedes Díaz No es que el zorro sea atrevido Sino que las gallinas se van lejos Exactamente Esa canción es de tu autoría Esa es mi autoría Dile que te cuide Es una canción hecha Pensando en esa situación De que a veces Sobre todo las mujeres Aunque a los hombres también nos pasa Sobre todo las mujeres A veces tienen unos noviazgos Largos Que por lo general van ligados Más a la costumbre Que a otra cosa Y en determinado momento Le gusta a otra persona Y es ahí donde esa persona Tiene que entrar Con esta canción Vamos a disfrutarla Aquí en Vallenatos con Ali ¿Dónde están los que quieren? Ese tema Esta es una canción que hice En mi temporada Cuando todavía era un estudiante En la ciudad de Bogotá Dice así Que afortunado es Por tenerte a su lado Por ser el dueño de tus besos Por ser el dueño de tu amor Ay, ve Que afortunado es él Por sentir tus caricias Porque puede vivir tranquilo Sabiendo que yo me muero por ti Dile a él Que no sabe cuánto lo envidió Que vivo muy desesperado Y hasta he llorado por tu amor Mi amor Cuando estés con él Dile que yo te echo canciones Anda, dile Cuéntale que no te han dejado Quererme un poquito a mí Dile Que yo soy un gran amigo Como dicen las mujeres de hoy ¿Cómo no? Que yo me trago en silencio Todo este amor También decile que te cuide Que yo estaré cerquita de ti Ay, dile a tu novio Que yo estaré pendiente de ti Y que se ponga a mí 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 Que abra el ojo conmigo Ay, dile a ese bobo que te cuide Que yo estaré pendiente de ti Que yo estaré pendiente de ti Bueno, Felipe, ¿cómo nació esa canción al lado de Maluma? ¿Duele tanto? Muy bien Bueno, Maluma y yo éramos compañeros de disquera De nuestra anterior disquera Y ya nosotros veníamos como pendientes Maluma viene creciendo musicalmente a paso de gigante Y lo viene haciendo muy bien Tuvimos la oportunidad de alternar en varias giras Y ambos estuvimos en la ceremonia Él cantó en la ceremonia del Grammy Así que compartimos bastante tiempo allá Y fue cuando decidimos hacer música Bueno, aparte de eso Vivimos cerca en Medellín Y compartimos también allá pues con nuestras familias Y fue cuando decidimos hacer música Lo bueno de hacer los tuetos es que Si tienes una amistad con esa persona El feeling se nota más Así que yo dije, bueno hermano El Cidiva y Enato ya yo lo tengo listo Así que si vamos a hacer la canción Que sea mejor para el lado tuyo Que sea urbano Y decidimos trabajarlo con los productores de él en Miami Yo dije, hágale, trabájelo Y nosotros nada más vamos y le hacemos el acordeón Y la voz, y así fue A Felipe le gusta hacer muchos feet Como le dicen ahora, muchos duos, ¿no? Llevamos la bandera ¿Cuántos ha hecho? Dios mío, ya no sé cuántos hemos hecho, honestamente Arrancamos con Borracha a la familia André Luego hicimos con Eddie Herrera Lo hicimos con Liz de Venezuela Vocalzón de Venezuela Cani García de Puerto Rico Intocable de México Ahorita, bueno, ahorita Maluma Hicimos con Huaco de Venezuela Grupo Bananas Con Intocable, ya Sí, ya van Ya van más de, no sé Más de una docena Bueno, Felipe Y a nivel internacional ¿Cómo está Felipe y Manuel Julián? ¿En qué países están sonando fuertes, Mare? Bueno, indudablemente Nuestra segunda casa Lastimosamente, pues Por su orden público O su problema Últimamente estamos alejados de allá Pero Pero Venezuela es Inmediatamente, pues Después de Colombia La Este El país que más consume nuestra música Casi que El 40%, 35% De nuestra Agenda de presentaciones Es allá Y bueno Esperamos volver Ahora que se Tranquilice todo por allá Pero ya igual estamos entrando A países como Como Ecuador Donde Donde está, pues Se está recibiendo este vallenato De Felipe y Manuel Julián Muy bien Ecuador y México Yo pienso que esos son Los próximos destinos Allá vamos Bueno Algunos grupos han ido A Argentina Felipe Sí ¿Le llama la atención de pronto También hacer presentaciones por allá? Nosotros fuimos Bueno De hecho Cuando Cuando fuimos Tuvimos la oportunidad De hacer un concierto En Buenos Aires Fue una muy bonita Muy bonita experiencia Y lo que hablábamos ahorita De los viajes Aprovechamos el viaje Para matar varios pájaros De un solo tiro Caramba Hicimos el concierto En Buenos Aires Grabamos Video Por allá En la Patagonia Grabamos video En Buenos Aires Y también grabamos Un especial de HTV O sea que Más fructífera No pudo haber sido La visita Bueno Felipe Hay una canción Que no es de este álbum Tiempo perfecto Pero Que Los televidentes Que han venido A la grabación De nuestro programa Vallenato con Alí Lo han pedido insistentemente Y yo creo que Me van a ahorcar Si no los complacemos ¿Cuál es la canción Que ustedes quieren escuchar? Que quieren disfrutar? Tan natural Ustedes son los que matan Esta canción se la voy a dedicar A todas las mujeres Que Que han pasado algún momento especial En sus vidas con esta canción Tal vez casualidad Vuelvo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás Vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar Eso luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz ¿Cómo dice? Porque es tan natural Es decir que ya te amo Y que me estoy muriendo Muy bien Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le te pasa nada Porque aquí estoy yo Yo soy tu complemento Yo te protegeré Mi amor Yo te acompañaré A lo desconocido A lo jamás sentido Allí siempre estaré Porque es tan natural Es decir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Yo soy tu complemento Oye mi amor Ay Dios Contigo siempre estaré Vallenatos con alí Vallenatos con alí Gracias a todos por venir Y bueno Aquí tienen el tiempo perfecto Delive Belaje Y maduro Leal Bueno Vamos a despedir Vallenatos con alí Con el parabrisa Yo quiero ver todos los celulares Encendidos Y vamos a hacer Parabrisa 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 Gracias por ver el video